El Especialista Responde Conversaremos de este tema junto a la pediatra, gastronteróloga, la doctora Marcela Araya. Ella es exdirectora del INTA y presidenta de COASEL, que es Corporación de Apoyo al Celíaco. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes. ¿Algo que corregir en su presentación? ¿Me equivoqué en algo? Soy Magdalena. ¡Magdalena! Le cambié el nombre. ¡Oh, no! ¡Qué horror! Magdalena Araya, la doctora. Vamos a corregir. Perdón, doctora. Partamos conversando sobre la enfermedad celíaca. ¿Qué es? Es una enfermedad crónica autoinmune que no se cura. Y la gracia que tiene es que lo que produce la enfermedad está identificado, que es el gluten que está contenido en el trigo, ceba y centeno. De manera que tiene un buen tratamiento. Es cosa de eliminar esto de la dieta de la persona. Y en la gran mayoría de los casos, la persona queda prácticamente sin síntomas. Puede vivir una vida perfectamente sana. Perfecto. Vamos a revisar de inmediato los síntomas que ustedes como Coacel también han compartido a través de sus redes sociales, los síntomas digestivos. Hay un primer grupo de síntomas que tienen que ver con el aparato digestivo. Dentro de estos síntomas están los gases, el dolor abdominal, la distensión abdominal, diarreas y constipación. Todos son síntomas que vienen aparejados a cualquier ingesta con productos. Claro. Pero hay gente que tiene una especial sensibilidad y logra identificar que las masas, los panes, por ejemplo, les hacen especialmente mal. Pero una vez que la enfermedad está declarada, la distensión y el dolor y el malestar está siempre. No tiene relación directa con la comida. Bueno, perfecto. No tienen que ver con el aparato digestivo, que son la infertilidad, aborto a repetición, pérdida de peso, desnutrición, alteración del crecimiento y zarpullido en la piel, una suerte de dermatitis. ¿A qué se deben estos síntomas extra digestivos, doctora? Y tengo entendido que la enfermedad celíaca van descubriéndose en el transcurso de los años nuevos síntomas, nuevos comportamientos distintos que antes no se conocían. Así es. En los últimos decenios, digamos, en los últimos 20 años más o menos, había un cambio en el conocimiento sobre esta enfermedad que es enorme y coincide con que la enfermedad se manifiesta de maneras distintas ahora. O sea, esto se escribió primeramente en el año pasado como un problema de los niños que tenían mucha diarrea, se desnutrían muy rápidamente. Hoy día esto predomina en los adultos y hay todo este listado de síntomas que hemos estado revisando que son extra digestivos. Lo que pasa es que esto es una enfermedad autoinmune. La persona que hace autoinmunidad, el problema parte en el intestino, pero esos anticuerpos y esos problemas autoinmunes, esos indicadores autoinmunes salen al resto del organismo y afectan a otros sistemas. Entonces la persona puede hacer hipotiroidismo, puede tener anemias a repetición, puede tener infertilidad o abortos repetidos en las mujeres jóvenes. Hay muchísimos síntomas hoy en día que antes sencillamente no estaban dentro de nuestro radar, digamos. Claro, que no se conocían, no se habían estudiado. ¿Ha habido también un aumento de personas que padecen esta afección? Sí, hay muchísimo más que lo que se describía hace unos 20 años. Se describió inicialmente que era una cosa que afectaba a los niños y era más o menos uno en cada 2.000 personas. Y ahora el 1% de la población lo sufre. Nosotros estamos haciendo diagnósticos en personas de 60, 70 años, que le acaba de aparecer, antes no lo tenían. Y la verdad es que esas son novedades a las cuales nos hemos tenido que habituar y estar haciendo diagnósticos que antes no estábamos habituados de hacer. Claro. Lo decíamos en la presentación, doctora, hay un subdiagnóstico también. ¿Esto por qué pasa? Hay muchos subdiagnósticos, especialmente en nuestro país. En otras partes las cosas están bastante mejor. Aquí la persona que tiene enfermedad celíaca lo pasa harto mal, porque se demoran entre 4 años más o menos en promedio. En encontrar el problema. En encontrar el problema. Existe una serie de normativas que están vigentes y que sirven para determinar cuál es la alimentación que tienen que tener, que son productos muy especiales que tienen que certificarse que no tienen el gluten. Pero son, digamos, están vigentes pero no se fiscalizan. De manera que es palabra muerta, no sirven. Y las personas realmente tienen un problemazo. Porque cuando uno habla de esto, pareciera como que el tratamiento es simple, es hacer una dieta. Pero digamos en qué consiste una dieta en que tenemos que eliminar el gluten. El gluten está metido en muchos, muchos alimentos procesados, digamos, porque la industria alimentaria usa el gluten porque tiene muy buenas cualidades. Entonces, no basta con los ingredientes. Puede que no diga que tiene trigo. No solamente al ver, como estamos viendo en estas imágenes de apoyo, ¿no? El pan que uno lo relaciona. O las masas. Sino también en otros productos ultraprocesados podríamos encontrar el gluten. En muchísimos, claro que sí. Todos los aditivos que se llaman, puede ser un colorante, un preservante, algo que de aroma o el gusto, todos esos aditivos pueden estar contaminados. Rara vez una persona prepara solo alimentos sin gluten. De manera que en la medida que está usando el mismo inyector de colorante o de saborizante en un producto con gluten y en otro sin gluten, la probabilidad de contaminación está ahí. De manera que ese es el principal problema en el día a día que tienen los celíacos. Que tienen que enfrentar los celíacos. Absolutamente. Y es difícil. Doctora, ¿y el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica? Usted ya mencionaba que a veces tarda en llegar este diagnóstico y uno está confundida con realmente qué es lo que están padeciendo. Pero, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es bastante claro. Realmente, para poder hacer el diagnóstico se necesita hacer una medición en sangre de ciertos anticuerpos y una endoscopía con biopsia. No se puede hacer el diagnóstico de otra manera. Pero siempre hay gente que se tienta y que, no, pero es que yo sé mucho, esto es muy típico, esto no vale la pena hacerte los exámenes. En realidad, eso es lo peor que se puede hacer porque las personas las ponen en una dieta, entonces esto parece que es un poquito mejor, no se sabe. Y cuando tú no estás comiendo gluten, los exámenes no muestran el diagnóstico. De manera que se transforma en una cosa muy engorrosa en que hay que hacer una prueba de desafío, es larga y finalmente podemos hacer los estudios que le corresponden. Claro. ¿Y el tratamiento consiste en este consumo de una dieta sin gluten? Sí. ¿Es el único tratamiento? Es el único tratamiento. Esto no tiene tratamiento medicamentoso. Tú a una persona que está con diarrea le puedes dar algo para que en ese momento no tenga tanta diarrea. O si tiene dolor, está distendido, está con dolor, le puedes dar algo. O sea, puede haber medicamentos para los síntomas. Exactamente. Pero para erradicar... Bueno, no hay tratamiento para la enfermedad, solo el eliminar el gluten de la dieta. Perfecto. ¿Y ustedes cómo generan, cómo se ha ido generando esta dieta sin gluten, considerando justamente lo que usted planteaba, ¿no? De que hay un montón de otros productos ultraprocesados que lo contienen. ¿Cómo se va adecuando eso y cómo evitar que sufran todos estos síntomas quienes padecen la enfermedad celíaca? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es favorecer los alimentos naturales. Si tú lo piensas, de todos los alimentos que se pueden comer, solamente los ultraprocesados son los que tienen francamente riesgo y las masas. Entonces, si tú... Y cuando hablamos de ultraprocesados, no sé si usted va a coincidir con una doctora que vino en una ocasión y a mí me quedó muy claro ahí que en la etiqueta si tienen más de cuatro ingredientes, ya puedo estar hablando. Bueno, eso estamos diciendo hoy en día porque en realidad hay muchos alimentos que están poquito procesados. Por ejemplo, una leche. Obviamente no es la leche que se sacó de la vaca, pero tiene un mínimo de procesamiento. En cambio, cuando tú... Otro ejemplo que yo uso siempre en las clases es una mermelada. Una mermelada es una fruta con azúcar. Claro. Pero si tú te compras una mermelada en el supermercado, son siete líneas de distintos tipos de ingredientes. Esos son los que tienen el riesgo alto de que esté contaminado. Claro. Por eso es esta tendencia también de volcarse a algo más natural, ¿no? Exactamente. A las frutas, verduras o alimentos que se puedan generar y que no estén con esta extensa cantidad de ingredientes. Entonces, suena muy bien, pero también es muy caro de llevar a cabo y complejo, ¿no? Es caro y es súper difícil de hacer. Sobre todo que después de la pandemia se incorporó a la vida habitual el que la gente come fuera de casa. Se acostumbró a no comer cosas preparadas en la casa. Claro. Y entonces, el celíaco aquí en Chile no tiene dónde ir a comer. No hay lugares seguros. Nosotros lo que usamos son... ¿Hay algunos restaurantes, doctora? ¡Pilléle otra vez uno! Le vamos a reconocer que ellos mismos se jactaban de esto de sin gluten y eso era una sorpresa porque finalmente no existe, no es masivo. ¿Y quién dice que es realmente sin gluten? Claro, debería estar... Por alguna manera debería haber una validación, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros hacemos, dado que no hay nada y que el Estado no se preocupa del tema, lo que hacemos es que hay unos poquitos lugares en que uno de los dueños es celíaco o tiene la hija o el marido, alguien de... Y es más consciente. Entonces, esas personas nosotros pensamos que... y solamente producen alimentos sin gluten. Entonces, pensamos que el riesgo se minimiza. Claro. Pero estrictamente hablando, aquí no existen lugares acreditados. No. No, y claramente lo que usted dice, uno puede decirlo, jactarse de aquello, pero si no tiene la validación, en este caso ustedes como Corporación de Apoyo al Celiaco, si no tiene esa referencia, es difícil confiar. Nosotros como COACEL lo que estamos haciendo es creando un grupo de, como quien dice, amigos de los celíacos y entonces nos permiten revisar el proceso que ellos usan, porque si tú me dices que la persona saca azúcar, saca arroz, saca no sé, son productos que no tienen por qué tener gluten, pero es en el proceso que se contamina. Entonces, lo que estamos haciendo es promover que nos dejen nosotros hacer el chequeo del proceso para demostrar que no está contaminado. Y en ese sentido podríamos dar algún tipo de acreditación. Doctora, ¿se nace siendo celíaco? Bueno, sí. Lo que pasa es que no basta. Uno necesita ciertos genes que te dan la posibilidad de equivocarte. Y uno, la dieta debería estar, si tú piensas en la evolución del hombre, la dieta debería estar muy protegida porque es lo que nos mantiene vivos. O sea, uno por principio no debe reaccionar contra la dieta. Pero desde hace más o menos unos 80 años, 100 años, el sistema inmunológico que todos tenemos para defendernos de las infecciones se ha empezado a equivocar. Y en vez de esperar que haya una infección y montar una reacción, monta una reacción contra algo de la dieta. Y aparece una alergia o aparece autoinmunidad. Y en el caso de la autoinmunidad es la enfermedad celíaca. Y en el caso de las alergias son todas las alergias alimentarias. Que hemos ido conociendo en estos últimos años, que también se han, de alguna forma, incrementado al menos el diagnóstico. Doctora, vamos a seguir conversando de este tema, pero vamos a hacer una breve pausa, aprovechar de invitarlos a todos ustedes que participen con el hashtag El Especialista Responde. Y una mención, porque se ha preguntado ¿Qué le permite observar los... Seguimos conversando con la doctora Magdalena Araya, exdirectora de INTA y también presidenta de COASEL. Doctora, hay diversos mitos que pueden estar asociados a la enfermedad celíaca. Y hay muchas personas que han tomado por decisión, por ejemplo, tomar o hacerse parte de una dieta sin gluten, siendo no celíacos. ¿Está bien eso? Mira, para esas personas es una opción, claramente. No les pasa nada si comen trigo. Y en cambio, hay que tener claro que para el grupo que tiene enfermedad celíaca o otro de los desórdenes asociados al consumo de gluten, para ellos es el tratamiento. De manera que para ellas es una cosa muy seria y para el otro es simplemente una moda. Es una cosa de opción que puede cambiar en cinco años más. Pero no los afecta médicamente hablando. Sí, sí. La verdad es que la enfermedad... La dieta sin gluten es una dieta que te restringe, te hace comer mucho menos variedad de alimentos. Y uno, para tener una dieta saludable, tiene que comer una gran variedad de alimentos. Entonces está perfectamente descrito que la dieta sin gluten tiene problemas nutricionales. Ya, no es per se una dieta más saludable como se ha instaurado, por ejemplo, como moda. Exactamente. Eso es lo que se dice hoy en día. Nosotros siempre hacemos la broma de que en Chile estamos todos un poco gorditos porque comemos más de la cuenta. Entonces, si tú te comías cuatro panes al día y empiezas a comer no pan, sino que unas galletitas que traen cuatro o cinco en un paquetito de este porte, obviamente que bajas de peso. Pero no porque el gluten te hizo subir o bajar de peso. Claro, o sea, una dieta sin gluten no es per se más saludable ni tampoco ayuda a bajar de peso. No, definitivamente no hay ningún dato científico que demuestre que o hace mal o hace bien. Solamente hace bien si uno está enfermo y tiene la enfermedad. Y por otro lado, no puedes tú evitar, haciendo la dieta por opción, no puedes evitar los riesgos que estás corriendo. En el que está enfermo, lo que se hace es que la dieta está supervisada y esa persona es seguida periódicamente por un profesional que sabe de ese tema. Entonces, uno evita que haya los problemas. Pero si tú lo haces porque la amiga te dijo o porque tú quisiste leer algo en el Google y le pusiste a hacerlo, la verdad estás corriendo un montón de riesgos que son nutricionales. Claro, claro. Doctora, la invito a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Por ejemplo, una persona celíaca, preguntan, ¿puede consumir pan de masa madre con harina de trigo? Ahí hay como una confusión, ¿no? No, la verdad es que la masa madre, muchos dicen que tiene menor cantidad de gluten y puede que sea verdad. Pero el celíaco necesita comer una cantidad que está fijada, está fijada arbitrariamente en 5 miligramos por kilo de producto. Entonces, mientras no se mida eso, no podemos saber qué. Solamente si se midió y está por debajo de 5 ppm, eso es seguro para un celíaco. Pero el mero hecho es que sea hecho con masa madre, no basta. Claro. Doctora, ¿usted estaría de acuerdo que hubiera etiquetas sobre el gluten free, por ejemplo, acá, que fuera más claro? Se lo pregunto porque, por ejemplo, a mí me llamó la atención en Argentina, que está todo muy bien etiquetado diciendo gluten free o no tiene cebada, libre de trigo, etcétera. Bueno, por supuesto en Argentina y en países como Italia o España hay una gran potencia porque el Estado está detrás. En Argentina, por ejemplo, el Estado está detrás verificando un gran listado de alimentos que sean libres de gluten. Aquí, como el Estado no lo hace, el Estado dijo que lo hagan las asociaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo le pido a las empresas los datos que necesito para saber si está libre de gluten o no y no me los dan porque yo no tengo ninguna obligación. Claro, no tiene la autoridad. No tengo la autoridad para pedirlo. Hay muchas empresas que nos los dan, pero si la empresa no quiere, yo no tengo nada que hacer. Entonces, los países en que están mejor es porque como el problema es tan abundante, obviamente que los Estados han tomado cartas en el asunto y le dan subsidios, por ejemplo. La dieta cuesta hasta tres veces y si estamos hablando de las galletitas o de las cosas así con masa, puede costar 500 veces más que una cosa común y corriente. Entonces, en realidad, estas personas realmente merecen tener algún tipo de programa que los ayude. Una política pública que impulse esta ayuda entonces. Doctora, le invito a revisar otra de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de redes sociales. Paula pregunta, ¿de qué manera se produce la contaminación por gluten? Bueno, es muy simple. Uno los describe en la casa y fuera de la casa. En la casa es porque estoy usando, por ejemplo, la misma tostadora o la mantequillera. Ya saco yo la mantequilla y me la pongo y el celíaco tiene que meter el cuchillo en la misma mantequilla que ya está con unas miguitas. Ese es el tipo de cosas. Nosotros tenemos un listado de tips así de qué es lo que tiene que hacer la persona para protegerse en la casa y son bastante buenas. ¿En la página de COACEN? Yo creo que si nos preguntan, no estoy 100% segura porque la están cambiando en este momento, pero debería estar próximamente si es que no está allá. Claro. Normalmente está. Y también a los celíacos, que esto justamente es una corporación de apoyo al celíaco. Tienen un montón de consejos también. Por supuesto. Y tienen un contacto ahí que si alguien quiere hacer una pregunta, nosotros siempre contestamos todas las preguntas. Jamás nos quedamos con una. Pero bueno, volviendo a lo de la contaminación, si tú estás a nivel ya más macro en la industria, la industria tiene que demostrar que su materia prima no tiene gluten. Y eso es cosa que compre una materia prima que viene con un informe que no tiene gluten. Claro. Y después al final tiene que demostrar que el producto final quedó con los famosos menos de 5 miligramos por kilo de galleta o de lo que sea que está preparando. Pero en el entremedio tiene que probar que usó lo que se llama buenas prácticas de producción, digamos. Claro. Y eso es lo que no se controla ni se hace nada, se mira para el lado y no se produce. Claro, esto no puede ser solo un acto de fe, ¿no? Tiene que haber una certificación porque acá no estamos hablando solo de conciencia. Por ejemplo, en el caso del cruelty free, sino que un caso de enfermedad y de afectación para las personas que lo padecen. Nosotros como trabajamos junto con el INTA en Coacel, tenemos muchos estudios y sabemos cosas terribles. Estudiamos, por ejemplo, todas las avenas. Las avenas con y sin loco. Aquí en Chile hicimos un rastreo en un momento dado y todos los cereales y todas las harinas las medimos. Bueno, la avena, doctora, porque ahí también hay un mito, como que si reemplazo todo por avena, ¿me hace bien? No, el problema es que la avena no tiene el gluten del trigo, por lo tanto, teóricamente podría no hacer daño. Pero el problema que hay es que en el estudio que nosotros hicimos, más o menos un tercio de las etiquetadas sin gluten y las no etiquetadas sin gluten están igualmente contaminadas. Entonces, nuestra recomendación en este minuto es que mientras esto no se arregle y no se aclare, más vale que no consuman avena. Perfecto. Doctora, le invito a revisar otra de las preguntas. Este es un tema que, por supuesto, convoca harto y en las redes sociales nos han hecho llegar las preguntas. ¿Cuál es la relación entre la celiaquía y la tiroiditis de Hashimoto? Bueno, yo te decía en un momento en que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y que cuando los anticuerpos y todos estos complejos que se forman en el intestino salen a la circulación general, pueden ir a otros órganos y otros sistemas. Y uno muy frecuente, uno de los más frecuentes donde llega es al tiroides. Y las personas hacen una tiroiditis autoinmune. Y esa tiroiditis autoinmune, que es a propósito de lo que pasó en el intestino, que parece que estuviera tan lejos, se llama tiroiditis de Hashimoto y representa una de las complicaciones más frecuentes que presentan los celíacos. ¿Y hay otras complicaciones asociadas? Leía también que, por ejemplo, la migraña o dolores articulares podrían estar relacionados con la enfermedad celíaca. Bueno, hay una serie de enfermedades autoinmunes clásicas que están descritas desde hace muchos, muchos años y que nunca se tuvo conciencia que podían relacionarse con la enfermedad celíaca. Pero hoy día no se sabe exactamente cómo se produce el link entre las dos cosas, pero la verdad es que muchos pacientes dicen yo tengo una artritis autoinmune y me he dado cuenta que cuando como sin gluten me duele mucho menos. Entonces, me gustaría saber por qué. Y la verdad es que en este momento se está estudiando. Esta es una de las grandes cosas que hay mucha gente estudiando esto. Claro. Pero estrictamente hablando, el mecanismo, cómo pasa uno del otro, no está claro todavía. Pero no cabe duda. Hoy día hay todo un capítulo de lo que se llama manifestaciones neurológicas de intolerancia al gluten. Y entre los neurólogos, por ejemplo, ellos describen una ataxia, que es una enfermedad bastante rara, ataxia que responde al gluten. Y eso antes simplemente los gastroenterólogos y los neurólogos nunca habían conversado. Eso estamos recientemente... Es algo nuevo que aparece. Es algo nuevo, exactamente. Nuevo antecedente. Claro. No sé si alcanzamos a tirar otra pregunta. Si aparece es porque alcanzamos. Así que apareció, alcanzamos, doctora. ¿Tiene relación la fibromialgia con la celiaquía? También puede tener que ver con lo que estaba contestando antes. Es exactamente lo mismo. La fibromialgia es otro de los cuadros que se dice que tienen una base autoinmune. Y el mecanismo que los asociaría con la enfermedad celíaca es lo mismo que él te estaba diciendo. Se sabe que cuando se produce la enfermedad en el intestino, en el intestino se producen una serie de moléculas, de compuestos, de anticuerpos, que todo eso puede salir a la circulación general. Y es a través de ese viaje por la circulación general que puede llegar a cualquier otra parte. Entonces, esto puede producir estrés, esto puede producir dolor de cabeza, puede producir hepatitis, puede producir diabetes, puede producir un montón de otras enfermedades que lo único que van a tener en común es que son autoinmunes. Perfecto. ¿Te fijas? Doctora, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero para cerrar ya este programa? Mira, yo creo que lo más importante es que la gente sepa que nosotros como grupo, tanto como universidad como COASEL propiamente tal... Claro, cuando dice universidad se refiere al INTA, ¿no? El INTA de la Universidad de Chile. Claro. La verdad es que nosotros tenemos esta dualidad que nos da mucha potencia en la cosa académica donde podemos hacer estudios de buena calidad y proveer de datos sobre lo que pasa con la enfermedad celíaca en Chile. Y por otro lado, tenemos a COASEL que nos da una espalda muy grande porque tenemos la capacidad de llegar a la comunidad y aplicar todos estos conocimientos. Así es que yo lo que le podría decir a la gente es que si tiene duda, nos contacten en COASEL. Nosotros con mucho gusto estamos ahí trabajando para tratar de mejorar las cosas en las que podamos actuar. Claro, y impulsar ahí, ya lo mencionamos también, empujar de pronto políticas públicas que atiendan... Exactamente. A esta gente que padece, a quienes padecen la enfermedad. Nosotros creemos, mira, la verdad es que en todos los países la población de celíacos hace presión y es un grupo organizado que hace presión y consigue cosas. Aquí en Chile nosotros hemos trabajado en COASEL durante años armando pequeños grupos que se organizen, que se formen, que tengan una organización social. Y hemos avanzado muchísimo en eso. Hay muchos en este momento. Pero no hemos logrado todavía que se forme uno solo y que sea capaz de ir a empujar a la política pública ante el Estado. Esperemos que el especialista responda y ayude también a esto, ¿no? A juntarse y poder participar. Antes de despedirnos, de todas formas, los quiero invitar a 24horas.cl, que ahí hicieron un reportaje también sobre el tema. Doctora, agradecerle, por supuesto, a usted. Lo recordamos Magdalena Araya, presidenta de COASEL, exdirectora de INTA. Muchísimas gracias por todo su conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por su sintonía y, por supuesto, sigan compañía de Canal 24 Horas. Que tengan una buena tarde. Chao. El especialista responde.